A partir del jueves el servicio de autobús entre Huesca y Barcelona que presta la empresa LOSA será más barato, cómodo y con más frecuencias. Estos ocho autobuses componen la nueva flota. La empresa asegura que en estos vehículos los pasajeros contarán con entretenimiento individual, conexión wifi y más seguridad. Desde el gobierno de Aragón destacan la importancia de estos servicios en un territorio tan extenso como es la comunidad. Un servicio mucho más económico, aproximadamente un 30% más barato de lo que costaba antes, con muchas más posibilidades de frecuencias, aproximadamente un 20% y con un servicio, con un confort y una seguridad, pues yo creo que inmejorables. Sin una buena conexión por autobús sino un buen servicio público de movilidad en Aragón es imposible acceder a la educación, a la sanidad, al empleo o al resto de servicios.